Ah, ¿dónde está el juicio? En la vida, y nadie lo perdona, juez, me gustaría hablar a mí, juez, me gustaría decir la verdad, de lo que ha pasado, de verdad, me gustaría terminar una cosa en mi testimonio, podrías, rapidito, y concreto, rápido y concreto, me meto el huevo a la boca, y obviamente cuesta trabajo tragar un huevo de ese tamaño, y me lo trago, y creo que el señor Rubius y la señorita Mayichi son testigos del momento de ansiedad que tengo, al enterarme de que me tragué el huevo, y que Nexus obviamente iba a estar enojado, yo les tengo una pregunta, señores, a todas las personas presentes, ¿ustedes se comerían un huevo así? ¿Ustedes se comerían un huevo sin un pedazo de pan, sin un pedazo de queso, sin un café? ¡Jamás! Culpable, culpable. ¡Sinófobo, sin acerófobo! A ver, señor, tome asiento en su silla, por favor, Copérnico, ¿puede ayudarme un poquito? Vaya a la señora Ari, y me la pone en la otra silla de ruedas por falso testimonio, porque acaba de decir, señor, que se comió el huevo, y ella dijo que me entregó un huevo. ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡A la silla! ¡A la otra silla! ¡A la silla! ¡A la silla! ¡Que comprometen el rival del huevo! Pase para acá. No puedo salir de acá. Pido ayuda, jueces. Para que el señor Copérnico lo probara. ¿Por qué? No. ¿Me di mentira más? ¿Pongo a dormirle, señor Winchester? A la… No, eh… Duérmala. Póngale a la esposa y a la silla le quito, por favor. ¡Quieta! Señor. Tengo que darles testimonio. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra! Vale, espérate, le damos testimonio. Espere, espere. ¿Me toca a Minos, Rosita, ahora? No, 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 no. A ver, usted ya habló. Los testigos, los testigos tocan ahora. Señor Rubius tenía las palabras. Pase, por favor. No, pero llamo de testigo a Rubius, que lo ha visto todo. Ah, vale, vale. Pase. Pues si ya lo había dicho. Cuente la verdad, desgraciado, eh. Cuente la verdad, eh. ¡Dejen de aguchearlo! Buuuu… Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Para empezar, voy a decir la verdad y nada más que la verdad. Y pongo la mano del corazón. Lo que ha pasado hoy y lo que he visto ha sido una tragedia. Eh… Como bien nos ha contado Nexus, Juan, Juaniquilador, Juan… Guarni… 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 Gu Punto número dos. Tiró a mi jerbo al fuego. ¿Verdad, Juan, te acuerdas? ¡Tiraste a mi jerbo al fuego! ¡Rubius! ¡A la silla, a la silla! Objeción, una pregunta. Rubius, ¿quién mantuvo con vida ese jerbo? ¡Ese huevo! ¿Quién le dio la comida? Tú lo quemaste y te comiste el huevo delante mía, delante de la Yichi. ¡Protesto, señoría! Juan vio nacer a ese jerbo y le dio de comer antes de que muera. Mentira, lo tameamos en el bosque. ¡Ese jerbo está vivo gracias a Juan! Lo tameamos en el bosque, la guapa de pelo blanco. El pequeño Bryan también me ha terminado. ¡Léjenos, por favor! ¡Orden en la sala! Último, Vixo. Por último, he de decir lo siguiente, ¿vale? No sé con qué intención Juan se comió el huevo, pero sí que es verdad lo que dijo, y es que nada más comérselo se arrepintió. Exactamente, como una buena personería. Asesino. Da igual. Yo puedo matar 10 personas y arrepentirme. Asesino. Yo puedo matar 10 personas y arrepentirme luego. Que alguien me explique cómo te comes un huevo sin querer. Y te lo masticas y te lo tragas, ¿entendés? Menos mal, menos mal. Pues ahí está. ¿Me das por saco? ¿Me das por saco para esto? Rubio, es el seguro del dentista, hijo de puta. Por orden, por orden. ¿Este quién es? ¿Dónde se venden las caquitas? Eh, aquí. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!